A varios meses de haber concluido su relación sentimental con Iván Sánchez, Ana Brenda Contreras se reencontró con él durante un evento donde coincidieron. A ver, soy una mujer normal que tiene un exnovio con el cual tiene una excelente relación y se la va a encontrar en un evento. ¿Qué te puedo decir? Soy como cualquier otra chava que le... Pues no sé, no sé si nerviosa es la palabra. Sí, todo está perfecto, la relación es increíble, le deseo lo mejor, ahorita lo voy a saludar con mucho cariño. En contraste, el español evitó hablar a toda costa de su encuentro con Ana Brenda. Ahí está Ana Brenda, vamos a hablar con ella ahora. Ya hay oportunidad, Iván. Disfruta la noche. Gracias por venir, Iván. En otros temas, la actriz lamentó la penosa y dramática situación que vive actualmente Pablo Lail, tras un percance vehicular que le costó la vida al señor Juan Ricardo Hernández. Ay, no sé, me da mucha tristeza, no quiero opinar absolutamente nada porque es un asunto muy delicado, pero cualquier persona que sufra y sobre todo cuando hay menores involucrados y una familia involucrada, merece todo mi compasión. Entonces, pues nada, esperando que sea un trago que pase rápido. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!